LLEGAMOS AL MUNDO ROYAL Y vamos a darle porque estamos a punto de llegar al mundo royal Y eso en el primer día, bueno menos de 24 horas de que salga el juego Ya habla bastante de mi adicción sobre este juego Topos invasores Aquí se usa a Bo ¿Por qué? Porque salen unos topos del piso Y Bo, su habilidad especial es que baja más daño Vamos a agarrar también a este wey Así lo matamos rápido y vamos farmeando alrededor del mapa Eso es muy importante, farmear alrededor del mapa Vamos a agarrar a otro Bo Acuérdense, Bo baja muchísima vida a las tropitas Miren aquí por ejemplo, matamos a este Y listo, aquí veo un hechizo de cañón Vamos a agarrarlo Lo voy a poner por aquí para matar a todo esto Y bueno, no me alcanza Vamos a agarrar, a tirar un cañón ahí Y creo que hay gente por acá abajo Pero todavía no voy a pelear Bueno, no, sí, 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 sí Sí voy a pelear, sí voy a pelear ¿Por qué? Porque este wey se ve Como dirían ustedes, caramelito Ay, no, 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 no No está tan caramelito wey Ay, 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 ay ¡Corre mierda, corre, corre! Bueno, eh, hay cosas que pasan Cambia la categoría ¿No le han cambiado los moderadores? No, yo creo que ya la cambiaron, eh Mátalo, 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 mátalo Ay, se me fue, se me fue, se me fue Ya ni pedo Nita, porque es un tanque Tener tanques es importante Ojalá no venga este wey por mí Porque estoy un poquito encerrado acá abajo Vamos a agarrar a otro Bo Y vamos a irnos por... Uy, qué buen madrazo me dio, eh No, esa es una pelea que no puedo ganar Vamos por acá Vamos a agarrar a otro Bo Vamos a curarnos un poquito acá Y... ok ¡El tigre! Conseguimos nuestra primera unidad mega Y eso, prácticamente yo creo que Cada vez que te sale esto Casi, casi aseguras las partidas, eh Vean, vean Tiene vida infinita prácticamente Es una... es una cosa bárbara El tigre... Vean cuánta vida tiene Y eso que ya le pegó la cosa esa de allá Seguimos farmeando monedas Tengo al Bo evolucionado Vamos a agarrar al Dinamite Eh... perdón Al médico para que nos vaya curando Y... ahorita yo creo que ya mero Nos vamos a ir al centro Para agarrar un poquito de gemas O tal vez no Vamos a esperar un poquito más Este es bueno Furia Este wey va a morir, eh Este wey va a morir, eh Vean, 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 vean Sí, sí, es malísimo ¿Listo? Bro, bro, pero pégale Pégale Sí, no vas a correr No vas a correr después de que me mataste a todas mis tropas O tal vez sí Bien Bien A casa, perro Vean cómo corren todos Cuando tienes a la pinche Megatropa esta Ok, seguimos agarrando moneditas Vamos a agarrar a otro Vamos a agarrar a la bruja ahora Todo mundo corre, eh Todo mundo corre cuando tienes a la cochinada esta Me quito de donde sale esto, obviamente Seguimos farmeando monedas Seguimos farmeando monedas Vamos al centro ya Vamos a matar al megatopo ya Lo matamos rápido, eh Lo matamos rápido, lo matamos rápido Porque tenemos megatropa Tenemos todo Va a saltar un chingo de gemas Y tenemos que agarrar lo más rápido que puedas Ahí está Agarra, 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 agarra Agarra, 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 agarra Todavía no llego primer lugar Necesito matar a alguien ¡Pasa algo, primo! ¡Ay, bueno! Quedé en segundo lugar Estuvo muy Reñido, la verdad 270 y 372 No estuvo mal Recuerden que ya estoy en la arena 2 de este juego Así que no es gente que te diga ¡Qué fácil es esta gente! Ya sabe cómo jugar En especial porque ya están aquí El día 2 que salió el juego El día 1 más bien A ver qué nos toca ahorita Ok, árboles gigantes Estos más o menos como los topos Son árboles que tiran un... Gemas al centro del mapa Voy a agarrar a Greg No es la mejor tropa De hecho yo creo que es de las peores Depende cómo lo utilices Pero pues bueno En mapas como este en específico Que hay un... De árboles no es tan malo Creo que agarrar dos Gregs no es tan bueno De hecho creo que con uno está suficiente Y si te lo matan después Ya que farmeaste Una buena cantidad de árboles Mejor Sí, porque así que te digas ¡Wow! Pues que... Pues no sé Este wey sí lo podemos matar tal vez Sí, le está pegando Me está ayudando mi cañoncito ahí Listo Listo, ahí está Lo que les dije en el video pasado No se vayan a perseguir a una persona Hasta el fin del mapa Hasta el fin del universo No vale la pena No vale la pena para nada eso Vamos a agarrar a Nita Que es otro mini tanque Aquí hay otro arbolito Talamos Megamonedas Y vamos a agarrar ahora Otro bárbaro Dinamite también Es la peor tropa que puedes agarrar Dentro del juego A mi parecer Hace daño de salpicadura Que no creo que sea tan útil eso Vamos a agarrar otro Colt Igual, como les dije en el video Que subí el día de ayer Que fue mi primer video Intenten de agarrar La mayor cantidad de tropas Posibles Del mismo tipo Para que Para que le salgan más barato Los cofres después No intenten de hacer Su squad super grande Plan de cantidad de tropas Es mejor Con tropas grandes Tropas fusionadas Yo creo que ya me puedo Venir al centro A ver, aquí hay alguien Justamente lo que les dije Que no hagan Es lo que estoy haciendo yo Perseguir a alguien Bueno, aquí hay arbolitos Vamos a aprovechar el bug De que tenemos al Greg Evolucionado Es que te picas Güey, la neta Te empiezan a atacar Y dices Ey, ey, ey ¿Por qué madre me está atacando? Le voy a robar el loot Vale, agarramos un poquito De loot ahí Vamos nuevamente Para afuera No queremos ir al centro Todavía Todavía no Agarramos moneditas Y aquí probablemente Aquí está la reina arquera Esto es bueno Tampoco se comen todo ese daño Como me lo acabo de comer yo ahí A ver, el juego acaba de salir Hace menos de 24 horas Obviamente Así que te digas Buenísimo, buenísimo Rockstar Pro Player Pues no Necesito matar A la madre Uy Uy Bien Qué buena, carron Vaya farmeada, hermano Ok, vale Quedamos en segundo lugar Nuevamente No es malo Quedar en segundo lugar Segundo lugar prácticamente Cinco es ganar Top cinco ganas Y ganamos por bastante De hecho El top uno Y el top dos Ganamos por bastante Tercero y cuarto lugar Con 53 Y 42 gemas Güey Qué tardado Está siendo Llegar al mundo royal Ya no sé Si dejarlo Para grabar un video De llegando Al mundo royal Todavía hay gente Que aprovechó Literalmente un bug Que había dentro del juego O hay ¿Por qué agarraste Otro bárbaro En vez de la bruja Rockstar Para fusionarlo Acuérdense gente Fusiones Fusiones Ay no Bueno Estos zapatitos Son muy buenos Y no importa Que agarres un montón Nada más Te deja tres De límite Dale Carlita Dale Drake Dale Drake 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 Bro Bro Dejale Se está ¿Te dejaste Güey? ¿Te dejaste? Sí Qué grande Bueno no Qué grande Güey Juega Bien ¿Sí? ¿Dónde está el panal? ¿Panal? 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 Aquí está Y en la parte tengo el médico este Que ya saben que está mamadísimo Uy 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 Twister Sorry brother Eras literalmente Un pollito ahí en el mapa Bro Dejen de correr O sea Sí corran Pero Pero no tanto Güey No son No son gallinas No Sí Está bien Sí ¿Dónde está la humildad Rockstar? Miren este güey Por más que corran Dime que ya los maté Please Oh es el Dylan Qué grande el Dylan Espérate güey Que no lo mato A la madre Tiene mucha vida El primo Te amo Te amo Dylan Te amo Cúrame 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 A la madre güey Au Au Eso es mucho Eso es mucho ¿A dónde Carlita? ¿A dónde Carlita? ¿A dónde con tanta prisa Carlita? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh Carlita? ¡Piñate! No es cierto No es cierto No es cierto A la madre Ese güey Me da miedo Mata a este güey Esas vías ¿Cómo pegan? Sí Sí La vías Muy buena Ay Ya quiero güey Ya quiero Please Sí Sí Llegando Dime que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Por fin! Llegamos al mundo royal El juego tiene 24 horas que salió Bueno, 26 horas que salió Squadbusters Y de esas 26 horas Se ha jugado como 10 horas prácticamente Por fin Por fin Por fin Llegamos al mundo royal Ya tenemos 6 nuevas tropas para desbloquear Tenemos también 5 modalidades nuevas de juego Que es cofre trampa Zapatillas doradas Que ya saben que estas son las zapatillas que son prácticamente ilimitadas Super mina de gemas Super mina de gemas Bicharros sorpresas Bicharraco sorpresas Y no sé cómo iba Y comienzo mega Que prácticamente comienzas la partida con una mega unidad ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Por fin! Y tenemos algo acá en la tienda Tenemos el mago por 100 mil monedas Estas ofertas no se pueden dejar pasar ¡Qué madre! ¡Está carísimo eso! ¡Carísimo! ¡Clarísimo!